Pues ya estamos con esta sintonía que tanto nos gusta, que suena en la radio, los oyentes en la radio la escuchan perfectamente, los que nos estén siguiendo a través del canal de YouTube de Conexión Sporting dirán, este está loco, qué sintonía, yo no oigo nada, bueno, vamos a separar los dos tipos de emisiones, tanto en radio, en la hora roja y blanca, como también en el canal de YouTube Conexión Sporting, pero bueno, el caso es que es miércoles, los miércoles es la tertulia de la abadía, que patrocina cierres metálicos, riestra, y hoy tenemos una tertulia muy concurrida, como se ve que las cosas van bien, como los futbolistas, cuando ganan, hablan todos, cuando pierden, ah, no puedo, me llamo la mujer, tengo que marchar, hoy están, salvo Manrique Saras, que tuvo mucho trabajo hoy en la abadía, está con nosotros Miguel Menéndez, desde Madrid, Peña Exilio Roja Blanco, qué tal Miguel, buenas noches. Buenas Juan, un placer estar de nuevo, a las duras y a las maduras, aquí la excusa no es que se gane o se pierda. Sí, no, 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 porque hoy somos muchos, pero es verdad que coincide, que estamos además muy contentos con la marcha del equipo. En Tremañes, en la sede de la peña esportinguista de Tremañes, está Alejandro De Lera, Alejandro, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches a todos, sí, aquí estamos, en la sede de la peña en Tremañes, y contentos, sí, contentos de cómo va la marcha del equipo. Para los muchos policías locales que nos escuchan, que sepan que esto es grabado, que no son las once y media, que no está el bar abierto, que no está Jandro ahí saltándose, toque se queda, que son ahora las seis y pico de la tarde, cuando estamos grabando esta tertulia, para que sean horas prudentes, y todos podáis estar también con nosotros, porque, por ejemplo, Álvaro Conejo, Álvaro, buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Que está en Málaga, pues a las once y media de la noche, pues os estás dando biberones, aprovechando la hora y media de sueño, que te puedo dejar a Olaya. Efectivamente, a esa hora ya, con la hora de sueño, antes de la primera toma nocturna. Claro, oye, yo creo que tú puedes grabar ahora, como estamos haciendo, y a las once y media le pones la hora roja y blanca por internet, en radiofijón.es, en lasarte.com, y que escuche como si fuera una nana y se vaya durmiendo, entonces vaya escuchando cosas del Sporting ya desde piquillina. Efectivamente, efectivamente, como vengo haciendo habitualmente, y oye, es un defecto, así que todos los bebés a escuchar la hora roja y blanca. Para que se duerma, que se dice que hay un rollazo el programa, que es perfecto para dormirse. Bueno, anda, oye, mientras lo escuchen, aunque sea para dormirse, mientras lo escuchen, nos vende muy bien. Bien, bienvenido a la hora también, y Óscar Carcedo, en Gijón, que es lo único que está, no en el centro, en la zona este, en la zona pudiente, en la zona de gente de bien de la ciudad. Óscar, muy buenas. Muy buenas, muy buenas. Habrá de todo, como en todos los lados, ¿no? Pero sabes que aquí vale más la fama que otra cosa. Sí, gente de bien hay en todo Gijón y en toda Asturias. Bueno, en casi todas, hay en unas partes que igual, gente buena, hay en todas partes, y los asturianos nos unimos cuando hace falta, como por ejemplo ahora, no sé si habéis visto, el incendio en Covadonga. Yo cuando lo veo me dicen, está quemando Covadonga, ¿y o qué? Es el monte de detrás, pero bueno, la cueva está, digamos, dentro del monte que está quemando, y hay unas imágenes espectaculares que parecen casi de película, con la estatua de Don Pelayo, con el fuego detrás, y lo primero que se pueda apagar pronto, pero tremendo, ¿eh? Pues sí, pues sí, he visto las imágenes y la verdad que me temió, como decimos, ¿no? Pero bueno, eso, exactamente. Supongo que los bomberos de Asturias, que son los mejores, pues actuarán y lo sofocarán enseguida. Seguro que sí, y esperemos que así sea, porque es un símbolo, ¿no?, para todos los asturianos. Bueno, ya decían por ahí en Twitter que es la reconquista, la re-reconquista de Al-Andalus, que empezaron aquí por donde perdieron, justo en la batalla de Covadonga. Vamos a ver si se soluciona pronto, y no vemos ese tipo de imágenes. Bueno, sobre el Sporting, ¿qué? Contentos, ¿no? Porque tenemos el susto en el cuerpo todavía del otro día, de las paradas de Mariño, de lo que llegó el Málaga. Álvaro, ¿nos habías avisado? Ojo con el Málaga. Os lo dije, os lo dije. No te hizo caso, David Gallego, que tú dijiste, este partido sigue para un doble pivote defensivo, porque presionan mucho, sacó a Pedro, quitó a Javi Fuego, y tuvo que rectificar en la segunda parte. Pues sí, yo, de hecho, yo con el grupo de amigos se lo comenté, porque, además, dijo Jandro, no, estoy contento, Jandro decía, estoy contento precisamente porque saca a Pedro. Esto es un error. Esto es precisamente, lo que menos hay que sacarlo precisamente es con estos. Aquí, si por lo que sea Javi Fuego estaba con sobrecarga, como parecía, de partidos y demás, la alternativa hubiera sido, a lo mejor, Cristian Salvador. Pero Pedro, el hombre, que no oye de los más defensivos de los mediocentros que tenemos, para mí era un error. Y, de hecho, se vio, porque los primeros 45 minutos, vamos, el Málaga hizo de los mejores partidos de los contrarios que viene el Molinón. Un donor y una garra terrible, ¿no? Entonces, pues bueno, lamentablemente me equivoqué al inicio, pero felizmente parece que le pusieron en el descanso el programa a David Gallego y me hizo caso. Así que, mira. Le mandamos el podcast y dije, David, que ya no lo conocí en el Málaga, sácame ahí a Javi Fuego ya, porque esto está peligroso. Bueno, refrán manido, no por ello menos oportuno como lo de la rula, que aquí no apunten. Y, Óscar, el caso era ganar como fuera, sumar tres puntos y dar esa sensación de que, aun jugando medio regulín, también gana el equipo, también funciona. Sí, hombre, eso es lo importante que estamos, y de hecho, los años que es arriba y los equipos que habitualmente están arriba, es cuando ganan partidos del todo. Lo decía Mariño también en la rueda de prensa posterior al partido, ¿no? No te lo mereces del todo, pero el equipo consigue sobreponerse a las dificultades. Sobre lo que estaba comentando Álvaro, yo me acordé también del programa de la semana pasada, al inicio del programa, porque justo la lectura que había hecho David Gallego era la inversa, la que hacía Álvaro, ¿no? Es, precisamente por las características del rival, creemos que es bueno que juegue Pedro, ¿no? Y luego al final se demostró que con el doble pivote fuerte estuvimos mucho mejor. Y es que, además, yo no termino de ver a los de la COVID bien, ¿eh? Es que no veo bien a Grajera, no veo bien a Pedro, no veo bien a Manu. Desde que tuvieron el virus, ya te digo, unos mejor que otros, pero ninguno bien. Pero ninguno bien. Y el otro día nos salva que Mariño hace un partidazo, que Guille Rosas hace un partidazo, que los dos centrales estuvieron a muy buen nivel y teniendo a Borja en el banquillo, que duele, a mí me duele, pero Valientes lo está haciendo bien, las cosas como son. Babin está espectacular, hasta en la salida de balón, que el otro día tuvo varias incorporaciones al ataque que me sorprendieron y jugando a muy buen nivel. Y luego tenemos un 9 que las está enchufando. El portero fantástico, el portero fantástico. Y al final, pues eso, pero que en el centro del campo estuvimos fatal. O sea, en el primer tiempo, ni Grajera ni Pedro estuvieron bien. Y ya te digo, a Manu también terminó sin verlo fino. Entonces, son cosas que penalizan, pero es que a pesar de eso, el equipo, a pesar de eso, se sobrepone y siempre tiene un plus por encima de los rivales. Y luego, lo que decimos, parece que tienes más suerte cuando las cosas van bien. Y es que enchufas la que tienes y al final te da lo suficiente como para ganar el partido. Así que, bueno, estupendo. Creo que el equipo está en muy buena línea, porque cuando lo hace muy bien, gana 0-4. Y cuando no lo hace bien, gana 1-0, pues, oye, no hay problema, ¿no? Bueno, no, está claro. Son todas las caras... Y estos seis puntos, bueno, venían espectacular, porque veníamos de sacar solo un punto ante Castellón y Cartagena. Y, bueno, se hacía importante recuperar la media de puntos, ¿no? Y estos seis puntos consecutivos vienen muy bien. Muy bien. Pues sí, Miguel, ganando como se ha ganado el Logroño, muy bien, fantástico. Amasallando al rival, ganando como se ha ganado el Málaga, pues, con esa preocupación de decir, oye, no fue el mejor partido, pero es que sigue sumando, sigue fuerte y sigue complicándole mucho a los rivales el Sporting. Estamos ya en la jornada 25 y la pregunta está clara. Play-off, hay que ir por ellos, ¿no? Como mínimo. Yo creo que sí, que el equipo se tiene que fijar la meta de aguantar bien el play-off, sobre todo lo que, bueno, ya comenté en varias ocasiones, que es fijarse muy bien en mantener la distancia con los de atrás. Ahora mismo, si no recuerdo mal, tenemos al primero que está fuera del play-off a seis puntos. No recuerdo si era el Mirandés, creo que sí. Mirandés, de José Alberto. Mirandés, de José Alberto, efectivamente. Son seis puntos que, al final, pues, es un colchón psicológico que lo que ya comenté en alguna otra ocasión también, que permite salir un poco a los partidos sin la psicosis ni lo que llaman los medios deportivos el canguelo cuando se está aguantando una ventaja. Y, hombre, pues, al final sacamos un botín contra el Málaga. No voy a decir inmerecido, pero sí que, bueno, quizás hemos jugado mejor otros partidos que nos hemos llevado menos botín. Pero, bueno, el fútbol es así. Lo que hoy te da mañana te lo quita. Y, en este caso, ha sido al revés. Yo creo que nos hemos llevado mayor botín que otras veces. Y, bueno, sobre todo, como apuntaba Óscar, mejorar la dinámica del equipo de aquellos dos partidos contra rivales teóricamente inferiores, como fueron Castellón y Cartagena, que rascamos solo un triste punto. Sacar ahora seis de seis, justo antes de esta ronda de cuatro partidos que nos vienen durísimos y, sobre todo, muy importantes de cara a mantener opciones y aspiraciones al final de temporada y que el equipo siga funcionando como funciona. En todo caso, si os acordáis, creo que hace como un mes más o menos, antes de jugar en Castellón, mirábamos el calendario y decíamos Castellón, Cartagena, Logroñés, después Málaga, que estaba así y así, después Campo de Albacete, es decir, cuatro de los de abajo, otro de la mitad de la tabla y calculábamos, bueno, de estos 15 puntos habrá que sacar 12, 13, 11. Bueno, llevamos tres y tres seis y unos siete. Como muchos ganando al Albacete serían 10 de 15. Si ganamos Albacete estaríamos crecidísimos. Sin embargo, estaríamos todavía por debajo de los baremos mínimos que calculábamos hace un mes. Jandro, no sé si estabas tú ese día en la tertulia cuando hacíamos estas cuentas. Espera, que no te oímos. Tienes que activarte el audio, que te lo quité. Ahora, porque había un poco de ruido, sí. Sí, bueno, pero es que es un baremo muy, 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 muy... Era un baremo demasiado optimista, ¿eh? Segunda división cuesta ganar a todo el mundo. Bueno, yo creo que 5 puntos, que 10 puntos de 15 estaría muy bien, muy bien, muy bien. Mismamente vimos la dificultad, no está mal, 10 de 15 sería una medida muy buena y habría que seguir manteniéndola, incluso con los rivales duros que tenemos ahora, que los tenemos en el molinón, que no perdemos partido, también se pueden sumar puntos igual que contra los de abajo. En cuanto al doble pivote, pues yo sigo estando con David Gallego en la... Siento discrepar de Álvaro, que ya me había perdido, la verdad. Sigo estando con David Gallego en el planteamiento inicial. Creo que el problema del Sporting no fue a la hora de recuperar balones, sino a la hora de sacar el balón jugado desde atrás. Pero más de mérito del Sporting fue mérito del Málaga. Málaga fue uno de los mejores equipos que pasó por aquí. Los primeros 25 minutos son para poner en una escuela, un vídeo, una escuela de chavales y decir cómo se tiene que hacer una presión arriba, bien hecha, a un equipo que juega en casa, quiere ir a la iniciativa, quiere salir con el balón jugado. Y nos maniataron por todos los lados, hicieron una presión muy dinámica. En cuanto rogaban, salían como flechas porque son muy rápidos arriba, nos taparon todas las vías para ese fútbol combinativo. Hicieron unos 25 minutos espectaculares. A partir de ahí, el Sporting sabía lo que tenía que hacer, capear un poco el temporal, no conceder demasiadas ocasiones al Málaga. Cierto que Mariño intervino un par de veces, pero tampoco muchas más. Porque estamos hablando de Mariño, yo recuerdo el paradón que le hace a Ramani y algún par de días más. Hubo en la segunda vuelta una que centraron, metió la punterina a no sé quién, estaba ya, era vencido. Me refiero con el 0-0. Con el 0-0 se trataba de esperar que el rival cansara un poco físicamente y no hiciera esa presión tan fuerte y tan coordinada y de esperar nuestro momento. Entonces ya se vio en la segunda parte que ya no fue tan coordinada la presión del Málaga y de ahí viene el gol. Como viste, en todos los medios hacemos 18 toques, salimos combinando bien y ellos ya tienen algún error a la hora de hacer esa presión. Recuerdo cuando Barajera cambió el balón a la izquierda y dos completamente solos. Luego desdobla Saúl. Ya jugamos un poco más cómodos. Y claro, al encontrarnos con el gol, con el 1-0, es cierto que es la única acción combinativa que habíamos hecho hasta el momento, pues el partido cambia y ellos ya se viene más arriba. Sacamos ya el doble pigote para contener un poco más y Marinho ya entre bien un poco más. Pero con 0-0, bueno, subimos el partido. Pero yo creo que más de mérito del Sporting fue mérito de un gran marado. Pero fíjate, hablas de la presión alta del Málaga y el gol viene precisamente porque el Sporting fue perseverante en su idea de juego. No cambió la idea de vamos a jugar pelotazo porque nos presionan bien arriba, sino que siguió, siguió. Esa jugada, yo creo, la del gol, creo que tuvo tres momentos clave. Que fue el giro que hizo Grajera, que es verdad que no está bien, pero hizo un giro, amagó, se lo jugó un poquito, pero pasó una línea al solo con un movimiento de cadera. El desmarque, el bajar a recibir, zafándose al rival de Manu, que se giró muy bien, pudo abrir y luego la jugó a individualidad, como marcan los cánones de Guille Rosas, un buen extremo, un buen lateral, en cara, se va hacia adentro, vuelve el balón a su pierna buena y la pone perfecta. Yo creo que ahí Grajera, Manu y Guille Rosas fue el clave. Y luego el movimiento también del desmarque. Más que empujarla, el desmarque, el saber estar ahí, el evitar el fuera de juego de Uros Jurjevic, que también creo que fue una de las claves. Pero bueno, sí, poquito más, Álvaro, podemos destacar en cuanto a la faceta ofensiva del Sporting contra el Málaga. Se centró más luego en contener, en aguantar, en no desordenarse, en no cometer fallos. Pero bueno, no fue el partido más brillante, ¿no? Tampoco. No, no. Bueno, fue un partido de estar ordenado. Bueno, ya vimos que el Málaga, desde que está Sergio Pellicer, de entrenador, que quién lo iba a decir, un entrenador interino que ya lleva más de un año en el cargo, pues bueno, es su seña de identidad por los problemas económicos que arrastra. Y bueno, pues ya veis que los jugadores que ha podido fichar, pues son o gente que quiere tomar impulso en su carrera o demás, ¿no? Entonces, el Sporting, por desgracia, con estos, con nuestros jugadores de la columna vertebral que han pasado en el medio del campo, que han pasado el coronavirus, pues efectivamente, no sé si os acordáis que lo comentamos, a ver cuando lo pasen, si esto no ha dejado secuelas, pues lamentablemente parece que sí. Y además, igual, incluso yo llevo toda la semana pensando si a Pedro tiene un extra, además, con el tema familiar que tuvo, ¿no? Con su tío, con la desgracia que tuvo. A lo mejor el pobre hombre no está en las mejores condiciones y, bueno, pues aguantamos, que era lo que tocaba. Yo creo que a raíz de que saliera Javi Fuego se vio otro color. Hay mucha gente que, bueno, que dice que sí, ya no está, que demás. Para mí, Javi Fuego, la verdad, y no entendí tampoco las palabras del otro día del secretario técnico dudando de si renovarlo o no. Yo creo que la duda está despejada, por lo menos para mí, y tiene mucha personalidad y todavía tiene mucho jugador de las botas. Así que, mira, a partir de ahí ganamos al Málaga, en la Rula no preguntan y tres puntinos más. Sí, yo creo que dudó un poco porque le incluyeron en la pregunta a Carmona también. Preguntaron por Carmona y Javi Fuego. No lo sé. Bueno, a ver, tal. Yo creo que era por no decir sí incluir a Carmona y a este no. O por la ficha que tiene, porque la ficha que tiene Javi Fuego, a lo mejor, pues no la podemos renovar el año que viene. Puede ser. Y hay que negociar con él a la baja y hay que añadir en vez de un año o dos. No lo sé, pero... Si acaba el contrato y el Sporting quiere que siga y él quiere seguir, evidentemente son cifras nuevas. Hay que sentarse a hablar y decir, oye, lo que te fichamos de primera era otra cosa, ahora estamos en segunda y pasa esto y llegamos hasta aquí. Supongo que ahí Javi Fuego diría, si él quiere seguir, no va a ser por dinero, por lo que él quiera seguir, no creo que le haga falta. Pero él, si le apetece seguir siendo futbolista y jugando en el Sporting, dirá, venga, pues acepto lo que me ofrezcáis. Como cuando hablamos de si volví a Villa. No le puedes pagar 10 millones a Villa. Ya era, Villa, acepta lo que te demos si es que quieres jugar en el Sporting. Y que todos sabemos que no quiso. Pero bueno, Javi Fuego sí volvió y sería un tema distinto. Pero bueno, yo creo que van por ahí los tiros, ¿no, Oscar? Sí, sí, yo ahí estoy convencido que la pregunta, le preguntaron por los dos y él no quiso decir este sí y este no, ¿sabes? Entonces, yo creo que Carmona apenas tiene opciones, por no decir ninguna, de renovación. Javi Fuego tiene alguna. Habrá que mirar el tema del salario, habrá que mirar la categoría en la que estemos también. Y él, con 37 años que se vea, imagínate que subimos para competir en primera otra vez. Y luego es una zona del campo en la que tenemos overbooking. Entonces, claro, está también la renovación de Cristian Salvador que juega en la misma zona. ¿Tú crees que Cristian Salvador tiene motivación para seguir? Si va a seguir Javi Fuego y si va a seguir Grajera y va a seguir Pedro. Entonces, dependerá un poco de la planificación deportiva. Si vamos a incluir un traspaso o no de gente del medio del campo. Si va a seguir tan poblada esa zona o va a haber más vacantes. Y a partir de ahí ver, ¿no? Y yo creo que Cristian Salvador, Javi Fuego, con que siguiese uno de los dos, por tener al equipo cubierto, sería suficiente. ¿Qué pasa? Que no es lo mismo, no es lo mismo la edad que tiene Javi Fuego en cuanto a planificación deportiva que la que tiene Cristian Salvador. Entonces, bueno, son jugadores, a mi juicio, en el centro del campo, este año no tenemos gente que sean rémoras. Es decir, todos suman, todos tienen cierto potencial. Unos con unas características y otros con otras. Pero es una zona muy poblada, muy poblada. Sí, pero es claro, fíjate el planteamiento que yo creo que le va a presentar Javi Rico a los dos. A Javi Fuego y a Salvador en caso de que el club decida finalmente, que como parece que sí, ofrecerles la renovación. En segunda no lo sé, pero si, por lo que Dios quiera, subamos a primera, va a jugar mucho el Sporting con dos mediocentros defensivos. Y van a jugar dos de tres. Entonces, uno del banquillo va a tener que estar y van a jugar mucho, porque luego es verdad que un creativo te queda Pedro, Manu más adelante, Nacho Méndez con contrato. Quizá lo tenga más complicado Nacho Méndez que Salvador, por decirte algo. Porque en primera, acuérdate que hasta en segunda, estamos con Sergio y Bergantiños. Y más en primera va a hacer falta un doble pivote o un tribote defensivo en muchos partidos. Yo creo que va a tener lo más complicado Nacho Méndez o algún centrocampista creativo, un Mateo Arellano o algo de esto, que los defensivos, creo yo. Entonces, bueno, ya te digo que es una zona del campo en la que tenemos muchas alternativas y que a lo mejor tampoco quieren tener tantas fichas ocupadas en el centro del campo y tanta masa salarial metida en el centro del campo porque hay otras zonas a cubrir. Entonces, yo creo que tanto Javi Fuego como Cristian Salvador para mí contaría en un futuro. Y tener la duda de si renuevas a Javi Fuego por rendimiento y por rol que tiene ahora mismo dentro del grupo no tiene sentido, es lo que dice Álvaro. Es decir, estaría más que renovado. Con el rendimiento del año pasado podríamos tener alguna duda. Con el rendimiento de este, ninguna. Porque este año Javi Fuego está soberbio. Está soberbio. Pero yo creo que las dudas vienen un poco por una cuestión de edad y por una cuestión de masificación de fichas en el centro del campo. Entonces, bueno, es el trabajo de otros. Yo creo que lo difícil es porque, además, es que ya te digo que creo que todos son válidos. Las seis fichas que tenemos ahí. Y todo dependerá también, oye, pues a lo mejor resulta que ahí en verano yo no lo quiero y espero que no, pero a lo mejor hay un traspaso de grajera. Y entonces, como hay un traspaso de grajera, pues ya no sobra ni Cristian ni Javi Fuego. Todo depende de lo que pase. Todo depende de lo que pase. Si hay ventas y no hay ventas, si hay salidas y no hay salidas. Hay que tener con eso... Bueno, está Javi rico en ello y supongo que intentará mantener el bloque de todo lo posible y si llega una venta y te dan ocho millones por Pedro, pues igual hay que venderlo. Pero vamos, en principio... Además, bueno, ya que me decías que esta semana, lo de en Twitter, que me decías que era el Javi Fuego del programa, no sé. Espero que si Javi Fuego nos siguen en el Sporting no me salpica a mí eso. O sea, a ver si salgo yo de la hora roja y blanca también porque Javi Fuego no sigue en el Sporting. Nada, tú tienes contrato en vigor y una cláusula de 100 millones. Nada, de hecho voy a empezar a penalizarte cada vez que vayas a otra radio, que vas a muchas. Voy a decir, penalización porque oye, tú el titular ya es aquí. Entonces de otros lados vas ahí de guest star, de fichaje virtual. Pero voy a empezar a cobrar ellos a ellos cada vez que me fichen colaboradores. Vamos a negociar un poco por ahí. Por cierto, hablando de Pedro y de renovación, apuntaban esta tarde los compañeros del comercio que hubo reunión, que hubo una especie de cumbre en mareo con los representantes de Pedro y el club. Así que parece encaminada la renovación, Miguel. Pues una noticia muy, muy buena que se suma a la ficha del primer equipo reciente de Guille Rosas. Y yo creo que en ese sentido, pues Javier Rico, al que el otro yo le daba un aprobado alto porque quizás todavía no había tenido los suficientes hitos como para valorarle decir un 10 o un 9. Pero bueno, sería un nuevo acierto porque es un pieza fundamental en caso de que, como decir todos, nadie lo quiere. Pero bueno, en caso de que ocurra, de que se produjera la salida de un jugador como Pedro, pues mejor que sea con contacto en vigor y que no sea por la puerta de atrás. Es decir, sin que el club reciba traspaso. Pero de todas maneras, bastante bien. Y con respecto a lo que contabais de Javi, temas de Javi Fuego, de las palabras de Javi Rico. Coincido contigo, Juan, en que quizás es porque la pregunta incluía a Javi Fuego y a Carmona. Pero yo simplemente me da la impresión, porque bueno, vi la rueda de prensa en directo. Lo del teletrabajo tiene ventajas como esa. Que la impresión que me dio más bien fue de no querer mojarse en el sentido de hacer las cosas bien. Que es que con quien tengo que hablar de esos temas es con Carlos Carmona, con Javi Fuego. Y después de eso ya trascenderán a los periodistas y a la afición el resultado o el desarrollo, digamos, de esa negociación. Si es que se está produciendo. Yo creo que más bien fue un tema de seguridad y de prudencia. Y un último apunte con respecto al gol, que comentaste los movimientos de varios jugadores. Yo quiero añadir que me pareció bastante interesante el movimiento también de Koumich en el gol. Porque hay un momento que un defensa que está yendo hacia Guille con el balón, se tiene que marchar porque Koumich hace un buen movimiento. Y yo creo que eso también influyó para bien. O sea, los que no terminaron con balón, para mi gusto fueron todos movimientos muy buenos. Bueno, la verdad que sí, que fue una jugada de, no sé si de pizarra, si eso se entrena, con los rondos o con qué. Pero bueno, le salió muy bien al Sporting y sobre todo fue eso, que fue fiel a sí mismo a sacar la jugada. Es el planteamiento de Gallego y me parece muy bien. Puede gustar más, puede gustar menos, pero sabemos al menos a qué jugamos. Con otros entrenadores, la cogía Mariño o Cuellar y ahora, ¿qué hace con ella? Una vez en largo, otra vez al lateral. O sea, no sabíamos qué hacer con el balón. Ahora al menos, cada vez que la recuperan, saben qué tienen que hacer. A quién tienen que mirar, lo que tienen que intentar hacer. Salga o no salga, pero por lo menos eso yo creo que es un camino andado muy importante. Álvaro, mencionabas antes a Pellicer, el técnico del Málaga, puso por las nubes a David Gallego. No sé si lo escuchasteis diciendo que era el ejemplo que él quería para su Málaga. Un equipo que en teoría no estaba llamado a estar arriba, pero que estaba haciendo las cosas fantásticamente bien y que se puede llegar a hacer algo importante. Pues sí, eso fue lo que comentó. Y a mí, yo insisto en lo que estoy diciendo sobre este entrenador, que para mí es un descubrimiento. Y a mí me sorprende. ¿De dónde salió? Estaba en la cantera del Málaga. Estaba en el Atlético Malagueño. Y cuando destituyeron a Víctor, por aquello del video excusa, lo subieron provisional y claro, el Málaga pegó un cambio con este hombre brutal. Y ya lo tuvieron que hacer fijo. Pero estaba en el Atlético Malagueño. Y la verdad es que ha sido mejor resultado que a lo mejor otros entrenadores que ha tenido el Málaga de renombre. Yo creo que es un entrenador que puede tener un futuro bastante prometedor. Porque está haciendo las cosas extraordinariamente bien. Yo quiero recalcar que está haciéndolo con el menor presupuesto de la categoría. Y tiene al Málaga en mitad de la tabla. O sea, que tiene menos, por ejemplo, que Sabadell, Cartagena, Castellón. Sí, sí, sí. No llega a tres millones de euros el presupuesto de plantilla del Málaga. De hecho, eso fue una revelación que hizo Petón el del Huesca. Porque cuando fue fichar Manolo Gaspar a pedir cedido a Joaquín Muñoz, el que jugó el otro día, debió de pedirle, oye, no, tienes que pagarle la ficha entera. Y debió Manolo Gaspar de decirle, oye, mira, no. Es que tengo para confeccionar toda la plantilla 2.700.000 euros. Y fue Petón el que lo dijo. O sea, es que es de verdad que para ponerle... Si David Gallego está haciéndolo bien, este hombre de verdad es para que en Málaga le pongan una estatua. Sí, si tiene 20 jugadores en plantilla, pues prácticamente a 100.000 euros, cinto poco. Creo que el mínimo en segunda son 120.000. Ahí ya no sé cómo está el tema del IRPF. De hecho... Sí, de hecho, si os fijáis, ha dicho ahora al venezolano este Alexander por dinero, que venía a lanzar su carrera en Europa por el prestigio del Málaga, pero que venía cobrando lo mínimo de segunda. O sea, están todos prácticamente por lo mínimo. Bueno, pues hicieron un gran papel en el Molinón. Por suerte no se llevaron nada. Ya nos llevaron los tres puntos de la Rosaleda con polémica, aquella mano, aquel gol anulado a Aitor. Y bueno, pasamos página. Y la siguiente página es el Carlos Belmonte de Albacete, donde está Alejandro Menéndez, tu tocayo, Jandro, que siempre sonó para el Sporting, pero nunca acabó de... Al menos en momentos joven todavía, pero nunca acabó de sentarse en el banquillo del primer equipo. Sí, sí, sí. Bueno, amigo mío, también coincidí hace en la pretemporada con él en el filial. Sí, bueno, va a ser un partido difícil como todos. Alejandro parece que cambió la cara de Albacete, como no podía ser de otra manera. y a ver cómo salimos nosotros. Creo que puede haber algún cambio. No sé si volverá al... Yo creo que va a volver al doble pivote otra vez, viendo el estado de forma de Pedro y... Y como nos fue en el centro de campo el otro día, yo creo que puede volver al doble pivote David Añeo, con Cristian Salvador, con Javi Fuego, para acompañar a Grajera. Y no sé si habrá algún cambio más. Yo tengo la duda de Borja. Porque salió del equipo sin aparente motivo, ¿no? Y yo me imagino que... Está bien los giros que me haces. Te pregunto por Alejandro y me hablas de la alineación de David Gallego. Está bien eso. Ah, bueno, no, no. Es dramático. Es que tampoco puedo hablar... Quería que me preguntabas por el partido en general. Sí, bueno, no, no. Pero bueno, por saber un poco de Alejandro Menéndez del Albacete, que además estuvo en Tailandia, creo que allí es un partido, ganó títulos. Estuvo en India, no, por ahí. Sí, estuvo en muchos sitios. Yo creo que tuvo mucho mérito también lo que hizo en el Celta B. También. Que ya es una categoría importante. La segunda B es una categoría importante. Y hizo un buen papel en segunda división B. No sé por qué aquí nunca se confió en Alejandro Menéndez y se le dio una oportunidad. Bueno, el tiempo dirá si estuvimos equivocados o no. Pero bueno, la labor de Alejandro está ahí. Es un muy buen profesional. Lleva ya muchos años en esto. Y cada vez te están los resultados en Albacete. Le cambió la cara al equipo en el mínimo tiempo posible. Y estoy seguro que Albacete va a luchar por salir de él. Es de esos entrenadores que yo creo que siempre suenan y algún día acaban llegando. Como Paco Herrera, que parecía que nunca iba a llegar y acabó fichando por el Sporting. No, Clemente, que siempre sonó y acabó viniendo. Yo creo que Alejandro, que también sonó siempre para el Sporting. Sería... Creo que tiene un año más que yo, dos. Tiene 54 o 55 años. Alejandro está a tiempo todavía de algún día estar en el banquillo del Sporting. Sería buena noticia para todos. Poco tiempo, un minuto para cada uno. Oscar, alineación. Venga, ahora sí. Jugamos a entrenadores. ¿Vuelve Aitor? ¿No vuelve? ¿Campuzano ha sido con dudas? ¿Valiente o Borja? ¿Qué medio campo va a poner? Venga, dame un once. Pues yo creo que el que salió el otro día, pero vuelve a hacer el cambio de... Yo creo que entra Javi Fuego, sale Pedro. Creo que va a salir el mismo once. A Borja no le doy opciones de entrar porque, bueno, tal y como está valiente estos partidos, creo que una vez que apostó por él va a seguir dándole continuidad. Aparte de que Borja para mí no merece banco, hay una cosa que me incomoda, que es que está dejando de contar en un momento que está con cuatro tarjetas. Y con Borja está claro que vamos a tener que volver a contar. No sé en qué momento, pero en algún momento vamos a tener que volver a contar. Y a lo mejor resulta que ve la quinta en el peor momento de todos. Me hubiera gustado que ya que están descansando estos partidos se hubiera quedado limpio de ciclo. Pero bueno, aunque no entendí la suplencia de Borja, no puedo criticar la titularidad de Valiente porque está dando muy buen nivel. Así que yo creo que el once seguirá en la línea de lo que estamos viendo. El mismo con la entrada de fuego en lugar de Pedro. Miguel, el tuyo. Yo creo que coincido con Óscar en ese sentido. Mantendría el once y bueno, ya que sale reiterativamente el tema de Borja, yo sinceramente creo que la decisión primaria quizás de Gallego fue también dar un poco de descanso, como puede ser la de Javi en este pasado fin de semana. Porque al final estamos viendo que hay jugadores concretos, como también puede ser Yuka, que están jugándolo absolutamente todo. Y yo creo que lo que quiere Gallego también es darle un poco fases. Pues igual Borja vuelve más a final de temporada, pero bueno, al final no se le puede quitar nada porque va acertando poco a poco. Veremos a ver si Campuzano va entrando en la dinámica del equipo y va teniendo más minutos. Pero yo creo que eso, coincido con Óscar, repetiría la alineación cambiando a Pedro por Javi. Ok, Álvaro, ¿tú? Sí, en el mismo sentido. Creo que volverá y mantendrá ese lo que le fue el resultado en la segunda parte. Campuzano, a ver, pongo que si se recupera, le dará minutos a lo largo del partido y ya está. Pero sí, yo creo que en el mismo sentido. Correcto. Jandro, ahora sí, venga. Saca ese entrenador que llevas dentro. No, no, bueno. Iba en la línea de todos los compañeros, ¿no? Sí, yo creo que va a volver al doble pivote y va a entrar, ya dije, Javi Fuego, Cristian Salvador. Me imagino que Javi Fuego. Aunque me parece una pena que estemos aprovechando el momento de forma de Cristian Salvador. Entró muy bien en el equipo y fue importante los partidos que jugó. Pero bueno, uno de ellos, dos va a entrar por Pedro. Y la duda de Borja, sí, es que yo creo que Borja dejó de entrar. Que David Gallego quería tener a los tres centrales enchufados, porque los vamos a necesitar a los tres. Quería dar un poco de descanso a Borja que llevaba muchos minutos, pero no sé hasta cuándo va a durar este descanso. Por eso siempre, domingo tras domingo, tengo la duda de si Borja va a entrar o no. Posiblemente no entre en este, pero yo creo que no tardará en rotar un poco ahí. Y la otra duda que tenía, que ya se me disipó, fue que diera descanso. Y a Juri, ya habéis pensado en las tarjetas, ¿no? Porque si le sacan la quinta tarjeta no tendríamos recambio el Día de Español. Pero bueno, vino el estado de Campuzano y las declaraciones de Borja por esa vez a Llego lo descarto. Bueno, pues mayoritariamente en la tertulia de la Abadía de este miércoles creen que van a jugar los mismos, pero que huele Javi Fuego y sienta otra vez en el banquillo a Pedro en este encuentro del sábado en el Carlos Belmonte frente al Albacete. Señores, nos tenemos que marchar. Un millón de gracias una semana más a Miguel Menéndez, a Óscar Carcedo, Álvaro Conejo y a Alejandro Delera. Gracias y hasta la semana que viene, amigos. Chao. Hasta luego. Chao. Buenas tardes. Hasta luego.